...entendido mucho, 25 kilómetros recorrimos esta mañana nosotros y los investigadores, obviamente, que es la parte que importa, desde la casa de Jennifer hasta llegar aquí, a San Vicente, que es el lugar en el que se está rastrillando en este momento. En realidad, tengo que decirte que se están haciendo dos cosas en simultáneo. Se está rastrillando este lugar, que es la Reserva Natural de San Vicente, donde está la laguna, y se está recorriendo casa por casa, mostrando y entregando volantes que tienen la cara de Jennifer, en un radio que también se va ampliando. Es más, desde el punto en el que llegaron esta mañana, cerca de las 11, los efectivos de la policía, hasta donde están caminando ahora, ya han recorrido varios kilómetros a pie, tocando el timbre y golpeando la puerta de todas las casas para poder entregar esa foto y para poder preguntar a alguien si pudo haber visto a Jennifer. En términos del rastrillaje, una complejidad muy importante. Mirá, dato a tener en cuenta, esto que están viendo es la laguna. Toda esta vegetación verde no es pasto. Por allí no se puede caminar. Allí debajo, si uno pisa, se hunde. Y esto se extiende por muchísimas hectáreas. Con lo que hacer el rastrillaje de esta zona es muy, muy difícil. Lo están haciendo a caballo. Lo están haciendo por algunos senderos que hay dentro de esta Reserva Natural. En los lugares en los que no se puede llegar a pie o a caballo, levantan el dron para poder tener imágenes aéreas. Pero es muy, muy complejo, como te imaginarás, la búsqueda. Y a eso súmenle la cantidad de cuadras que van recorriendo a pie estos efectivos de calle y de la policía bonaerense para tratar de llevar la imagen de Jennifer a la mayor cantidad de lugares posibles. Hay que tener en cuenta esto. En el medio de esto se dan los llamados por teléfono de gente que dice haberla visto. En muchos casos, con buena voluntad, con la intención de ayudar. En muchos otros, con la intención de desorientar. Uno no comprende bien cuál es la actitud que busca esa gente que lleva adelante esas llamadas telefónicas. Pero lo cierto es que todo eso se investiga. Y de hecho, vos sabés, Lore, nosotros estamos ahora en San Vicente. Pero ayer hubo rastrillajes en lugares tan distantes como Temperley, como la zona de Espegacini, que es la zona que va por la autopista de Seis a Cañuelas, justamente hacia Cañuelas, por la zona de Glew, por la zona de Guernica. En todos esos lugares hubo rastrillajes porque allí llegaba información que hablaba de mujeres que coincidían en su descripción física con Jennifer. Y vos sabés que hablabas un ratito con uno de los investigadores y me decían que esta mañana la primera intención tenía que ver con rastrillar los alrededores, las cercanías de las autopistas que llegan y que salen de Seis a Cañuelas. La autopista Richeri también, que tiene toda una zona de parquizado tan importante en los alrededores y que queda cerca del Jaüel, del punto de partida de esta investigación. Pero finalmente decidieron derivarse para este lado, recorrer estos 25 kilómetros, llegar hasta aquí, hasta San Vicente, orientados incluso por la familia, que cree que esta es una zona que ella conoce y por ende una de las zonas posibles para que ella pueda estar, pero un rastrillaje que se hace realmente en círculos muy grandes. Claro. ¿Qué hipótesis mantiene la familia o no, o los investigadores que no se lo dijeron a la familia? ¿Que Jennifer se desorientó, se perdió, que tal vez ella estaba enojada y trató de irse con los pocos recursos con los que tiene, no? Porque también es impensable, digamos, entender la realidad de una chica con dificultades en acústicas, digamos, para escuchar, para expresarse, pero también que no sabe ni leer ni escribir, una chica de 22 años. Exactamente. Y vos sabés que este punto, Lore, que vos estás mencionando, es un punto que tiene muy preocupados a los investigadores. Claro. Porque habla de la vulnerabilidad de Jennifer. Es una chica muy vulnerable. Tiene 22 años, tiene un problema, como vos decías, para escuchar, no escucha, escucha solamente de un oído. De un oído. Tiene dificultades en el habla. Sí. La mamá decía, sí, y la mamá decía, reconoce y tiene relación claramente con sus hermanos, con sus tíos, con algunos vecinos del barrio, pero no es una chica que tenga una vida demasiado amplia. Y entonces asusta mucho esa vulnerabilidad y los preocupa que alguien pueda haberla convencido o que la pueda haber agarrado para llevársela lejos. Pero es solamente una de las hipótesis.